Eso, mi Carmelito. Sí, Carmelito, porque imagínense que habíamos quedado. ¿Qué imaginaste? Ya no hubiéramos dicho que solo nosotros íbamos a las que mandáramos a la casa. Ay, que vino Carlos. Te digo que él cuando Carlos le endulce el oído, él cambia de opinión. Pero miren, vaya, yo le dije a ella, vaya, que yo supuestamente un malentendor con él. Pero mire, vaya, le quité la llave, mire. Sí, porque nosotros... ¿Vieron que agarró camino? Pues sí, porque, o sea, miren, nosotros ayer hablamos una cosa y usted nos dijo Sí, nos dijo, en la casa solo ustedes y nadie más. Fíjate, acaba de suceder eso con Carlos. Imagínate, mañana venga otra bruja a querer que pueda hablar de nuestra casa. No, ya estoy ya no... Pues sí, porque Carmelito está diciendo que él es dueña de la casa, imagínate. No, ustedes lo van a hacer. A nosotros nos hace sentir mal, porque a todos Alejandro está diciendo que ustedes van a ser dueñas de la casa. ¿A dónde van a caber tantas mujeres que tienen que traer si es suficiente con nosotras? No, a ser dueña de la casa y solamente entrandeciendo. Y todavía estoy acá de traer otra. No, Carmelito, pero no aquí. No, Carmelito, ahí sí. Allá, mire, 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 ahí es la mera en la mera vaga del río, mire, ahí, mire, le pueden hacer algo. Sí, pero aquí no, en la casa de nosotros. Bueno, ya la tienen aquí que ustedes. Por eso, pero estamos diciendo que dígame, ¿trae otra mujer en otra vez? No, Carmelito. De mi chico corto para menos. Nosotros lo queremos mucho, claro. Bueno, yo lo quiero mucho, pero tampoco permitirte eso, tampoco. Yo también, a las dos. Vaya, pero o sea, que no vuelva a pasar eso, lo que pasó con... Vaya, porque yo les quería una pregunta también. No, a mi le tocó ahora lavar la ropa, y a mi me ha tocado la limpieza hoy. Está bien, entonces, de todo. Sí, de todo. Ahora se la lave yo, a ella le toca. Mañana, ajá, le toca hacer la limpieza ahora, yo mañana con la limpieza. A mi me toca mañana. Está bien entonces. Dígame, si trae otra mujer, ¿qué de adorno la va a tener? ¿Ah? ¿Para qué no? Hay solamente que un día cada uno le tocara, pero... No, Carmelito. No, suponiendo. Suponiendo. Pero no, Carmelito ya no, porque mire, esa solo viene, ay, que adueñándose de todo. No, hombre, el Carmelito. Pues sí, lo admiroso que porque hoy caro así, esta vez se quiere ser la dueña en la casa, hoy si lo quiere. Pero esto ya no vuelve a pasar. Ya lo ha contagiado a su mujer, ya tiene una enfermedad. Sí, sí, sí. Ya no vuelve a pasar esto, porque las reglas, yo las pongo de aquí para allá después. Pues sí, carmelo, porque nosotros, ¿qué es más que se traen dos mujeres? Pues las reglas yo las voy a poner en ustedes, todas las casas, a que me laven la ropa, así como van combinado, un día, otro día. Usted bien sabe que aquí, nosotros lo hacemos. Aquí siempre le mantenemos aseadito, su ropa está bien lavada, su comandita no le falta. Oye, oye que tiene dinero, mira cuántas camisitas se ha comprado para andar. Nosotros no tenemos bien planqueadas y lavadas. Oye, y dicen las comidas. ¿Y qué más quiere entonces? Me cuiden las dos, unas que me cuesta el café, otras al desayuno. Por eso. Oye, para el almuerzo, pongamos unas del almuerzo, otras del fresco. Así que así arreglados. Pero nos sentimos bien solos las dos, pero ya si usted trae otra, ya nos vamos a sentir nada bien cómodas. Y para la cena, pongamos otras de la cena, otras del café, a modo que nos sentimos bien, así como estamos. y al siguiente día, por lo mismo, que dice el primer día. Pero Carmelito, no se ve en... Sí... y sanar a esa mujer. Lo que yo sé es que Caro va a buscarlo otra vez, y usted cuando está sola con ella. Como esta mujer, de astuta. Créanme, Carmelito, que hasta le puede quitar el dinero que usted quiere. Sí, como es, como es. Usted bien sabe que nosotros no le andamos pidiendo gran cosa. Otras fuéramos, al dinero que usted tiene. No hombre, ya no le habíamos exigido, todos conocieron la sirvienta acá, y nosotros pasara aquí de balde. O sea, no debemos hacerlo nosotros. Pero miren nosotros, aquí de acá, haciendo la oficina y todo. Así como de esa mujer, por día, que... Que ya son las insulos de alzada, que no se quiten. Ya una vez que la regla de aquí por allá, todo va a cambiar. Ajá, porque sí, es verdad, que lleva el diferente, es como mi lo que van ustedes aquí, las dos se llevan. Pero no se dejen, no se dejen dar mentiras de esa mujer. Yo sé que lo va a llegar a envolver otra vez, pero de aquí ya no va a suceder eso. Así que, tranquilícese, miren, miren Carmelito, en la calle, así como usted está acostumbrada, y aquí en el hotel, para gastar, así como usted está acostumbrada, y aquí en el hotel, para gastar, pues, la empresa que quiera, ahí en la calle, no lo pase bañando al río. No, y eso sí le vamos a decir, que se vayan de ahí, porque aquí el día me dicen ustedes, que yo me pueden ver con otra, y ustedes no. Por eso, venga usted se va a bañar bien, y ya para nosotros como nuevo. hasta los últimos. Hasta los últimos. Hasta los últimos. Hasta los últimos. Por eso. Porque ella no va a ver. Y a cada cosa, venga a meter mujeres, usted aquí no, yo si no me lo permití. No, y no, y no te lo estoy diciendo, y cuide, y cuide, que ella le va a decir, ay, Carmelito, quiero ir a esta parte, quiero que me comprensas. No le ande comprensión. ¿Por qué? Porque miren nosotros, ¿y qué le ha dicho a ella? Que lo quiere o por qué? O por el tinerito. Que me quiere, dice. O por el tinerito. O por el tinerito. O por el tinerito. Como por amor. Usted como es hombre, no, si una mujer le dice, y la mujer le dice, usted no sabe qué clase de mujer, no sabe si puede estar enferma, usted no sabe si esa mujer tenga marido, y al rato le vuelan hasta las penías, pero a todas las mujeres comprometidas. Carmen lo evite, se va a andar fijando en cualquier mujer. ya estoy, ya no vuelve a pasar. ¿Usted qué sabe? Tengo otro volador por ahí, usted no está seguro, pues. Y entonces, y usted anda que poniéndole un altar a ella. Pero de esta gente, es que, ya pasó, y no volverá a pasar. Eso esperamos, con Carmelo, que nosotros aquí, ya le dije. Y en la casa, que no está sola, nosotras. Pero miren, yo no estoy en la pregunta, yo lavo la baña. Yo trabando ropita, y yo. No, todavía he dejado media, no le busqué, no voy a asustar. Dejo eso. Y eso, por qué, Carmelo? Ay, yo ya la voy a lavar ya. No, eso ya la voy a lavar, entonces esta copa. No, y como, y haciéndole limpiada, estaba, y va a hacer almuerzo. Sí, pero, ahorita no ha hecho nada, ya no voy a poder hacer almuerzo. No, vamos a comer hoy. No, vamos a comer. No, porque, yo digo que, para que se hagan comida, vaya, hay problema, es que ya se va a salir la gente. A lo mejor, es que quede en la casa. A lo mejor, sí, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, porque, tiene que estar, bueno, la comida, no, yo creo que no se va a parecer bien o mal, va a comprar, yo la quiero ir a comprar. Ay, qué lindo, no, no, para comprar con mi vida, lo que nosotros queremos, no, lo que nosotros queremos, Lo que sea. Sí, por ahora le digo, que al miembro, lo que sea. no, no, qué lindo, carmelito. Ella no vaya, a lavar la ropa, y déjelo. ¿Qué haces? Ay, yo quiero un petonixel. ¿Y yo? Un petonixel. Un petonixel. Un petonixel. Ah, una jamaica, por favor. Ay, carmelito, ay, qué rico, voy a comer, ay, 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 esas mujeres sí me han convencido, porque, yo pensé, dijo que, con las cacerolas me iban a dar, porque, uy, chicasita medio sentía los cacerolazos, en la cabeza, pero no, dijo, o me iban a robar una taza, en la cabeza, dijo, en algo último, dijo, porque yo esperaba, en el ratito, si yo, miraba uno, otro veloce, y asistaba, pero no echaba de ver, digo, porque, y al ratito, o sea, en los carotazos, o lo más fácil, pero no, dijo, porque las, con las cacerolas, son las que le empiezan a uno, para darle, las cacerolas, pobrecitas, suenan en la cabeza de uno, o en el lobo, pero no, no pasó eso, dijo, pero como yo allí, yo mando, ahí es que se comportara un poquito bien, entonces, me voy yendo, voy caminando, de todas maneras, dijo, que despacio, de poco a poco, dijo, que piensa también, peor, que el presidente, ofrece y ofrece, y después no cumple nada, también, todos los hombres, son iguales, yo bien decía, que todos son iguales, piensa que todos, no están así, también, equivocados, está, carita, y te van a dejar aquí, le dije, acercame esta izquierda, porque todavía, no le da pena, le dije, porque todavía, como más pena, y que le puedo suponer, no me están tocando, porque, porque, le valió, que le gastan, y le corrió a la casa, y quiere estar contenta con usted, pero recuerda, que yo le dije, que hay una casa, no, usted me dijo, que ese cuarto, no me lo dio, le dio más lugar a ella, que a mí, pero, como recuerda, que vaya, allí, ella me han dejado, que yo pueda hacer lo que yo quiera, afuera, entonces, que le dejó con ella, pues, que le dejó con ella, allá vas con ella, dígale, pero, pero, no, gracias, yo quería ese cuarto, quería ese cuarto, quería para mí, pero, usted, no se enoje, no se meto a mal, dijo, que el cuarto, no se enoje, dijo, que el cuarto, y todo lo de su casa, dijo, que a mí, y ahí sale, que hay más lugar a ella, que a mí, bueno, mi amor, para que, de un cuarto a mí, ya vamos entendiendo, pues, si, porque, yo le digo, que nos están desnojando, y usted, me lo queda desnojada, conmigo, y, entonces, si, vamos entendiendo, carmelita, vamos entendiendo, pero, pero, no se enoje, no, ya le dije, pues, es que, yo voy a quedar, aquí de casa, y usted está comprando, lo que yo quiero, está bien, entonces, lo que usted quiera, yo quiero, aquel cuarto, el cuarto va a ser mío, y esto, es otra cosa, no lo voy a, pero, si vamos a conseguir, uno afuera, de esa casa, no, yo quiero ese cuarto, Carmen, si usted me va a dar, lo que dijo que me iba a cumplir, el cuarto, me va a dar, el cuarto, le voy a cumplir, lo que yo ahorita, le voy a decir, porque, aquí estoy cumpliendo, ya salió enojada, y enojada, todavía conmigo aquí, pero, llegamos a un acuerdo, que, vaya simplemente, un cuarto, no, yo quiero ese cuarto, porque, recuerden que conmigo un cuarto, va a ser suyo, no, yo quiero ese cuarto, ese cuarto quiero yo, porque, vaya, fíjese que lo consigo yo, no es que va a ser mío, sino que va a ser suyo, pero es que no, usted es que lo de su casa, va a ser mi casa también, entonces, como me dijo eso, yo quiero ese cuarto, porque es el que yo quiero, vaya, pero como simplemente, poner ese cuarto, va a ser suyo, o hacemos una casita, no, Carmelo, es que yo quiero ese cuarto, que tiene esa casa, y no ese quiero, y si usted me quiere, me va a dar ese cuarto, y no lo mismo va a ser, no, yo ese quiero, lo mismo va a ser, vaya, porque, ponga, que haga una humilde casita, chiquita, vaya, no va a ser suya, no va a ser ni millo, no, pero yo quiero ese cuarto, ese me tiene que dar, si me quiere, como dices, y no, de todas maneras, de todas maneras, que vaya allá, le deje a ella, allí, y yo, yo quiero ese cuarto, y me deje cumplir lo que me dijo, vaya, lo cumplo, porque le voy a enseñar mi casa, y no hace ni millo, que suya, pues si, pero yo quiero vivir en esa casa, no quiero vivir en otra casa, pues si, dice que, yo, voy a hacer así, que voy a conseguir otra casa, y voy a decir, la voy a llevar para otra casa, eso puede ser, pero yo quiero ir en esa casa, pues si, vaya, vaya, que yo voy a conseguir, antes de conseguir otra, va a estar bueno, consíguela entonces, y ya vas a Fodonga de ahí, porque no la quiero, vaya, entonces, al conseguirla, yo me la llevo para la otra casa, entonces, ya va a quedar, libre esa pa, va, está bien, pero cuando va a ser eso también, porque yo quiero salir en esa casa, pronto, pues si, como ahorita, no le puedo ir, ni mañana, ni pasado, ni hoy, porque como, no va a querer que voy, hija voy, yo mismo la voy a conseguir, que más si, aquí está esta casa, no, poco más hoy, va uno poco a poco, entonces, propóngase buscar una casa, algo rápido también, si, la vamos a conseguir, entonces, yo me voy, pero ya lo entendí un poco, no, pronto la consigo, va, carmelito, con 40 pesos, me quería comprar, alquiler cuarto, dicen, gracias tía, pero la casa me voy a quedar, yo, le voy a mostrar a las brujas, que ahí, yo voy a mandar, ellas piensan, lo que ellas quieran, equivocarse, toditas a mi pareja, me la va a pagar, carmelo, me la va a pagar, las 9000, si, la siomar, pero más que todo, ya todo, me la van a pagar, porque yo, voy a estar, siendo humillada, por ellas, ahí, después van a estar, viendo, cuando van a sentir, miren, fuera de mi casita, porque ella va a ser, mía, ellas no saben, lo que les espera, ahorita, a veces, empiezo, y carmelito, hasta él, se viste la casa, hasta ahora, Sandra, que rápido, me va a pasar, a la nolo, porque me vino a preser, hay un montón de cosas, equivocado, está carmelito, ay tengo, voy a alquilar, un cuartito, como es que yo, van a alquilar, la casa que me había ofrecido, equivocado, está señor, y aquellas desgraciadas, todavía, se acaban riendo, desde mi, burlando, a quien se ríe, mejor, ya de último, cuando vayan saliendo, yo les voy a buscar, la ropa a la calle, a desgraciadas, también, a ver qué opinan, a ver quién se va a reír, mejor, en ese momento, en ese momento, de disfrutar, y carmelito, la vamos a tener ahí, unas digitas, haciéndole mentiritas, cuando vea contigo, lo que ellos quieran, bien se me va, en la casa, hoy, mejor voy a comprar algo, y, cuando me va, Hola.